¿Cómo la pasaste? ¿Disfrutaste el torneo? Tuviste también un premio, ¿no? Sí, este premio me lo dieron en... A ver, muéstralo ahí a cámara. Me lo dieron en el medio de los cuartos que estuvimos jugando y me nombraron para recibir este premio. Ajá, ¿y? ¿Te pusiste nerviosa? Mucho. Mucho, dice. Sí, y en los partidos, ¿alcanzamos a convertir un gol o no? No, de penal no. Ah, de penal, bueno, está bien. Sí, cómo no, vale, hay que hacerlo, de penal hay que hacerlo también. Sí, claro. Bueno, ¿y qué fue lo que más le gustó del torneo, chicos? A ver, ¿quién se anima a contarlo? Para mí lo que más me gustó del torneo fueron los partidos. ¿Los partidos? Todos los partidos. A la hora de jugar los partidos, está bien. Y cuando terminaban los encuentros, sabía que después se iban a comer todos juntos. A la pileta. A la pileta. A la pileta. Recreación, obvio, Claudio. Claro. Tanto el sacrificio. Claro, claro. Los chicos se portaron bien. Pregunto a los entrenadores. Bueno, hay que decir que sí, pero... Sí, después de cada partido volvíamos y iban a la pileta, llevaron una play también porque si no, medio que no la podía tener quieto porque si se movían mucho, se cansaban para los partidos. Y no, y había un metegol y no quiero dejar pasar que hay que agradecer al presidente de la Federación de Entre Ríos, Rafael Rota, por el que nos dio la oportunidad que participe Lucía y también al Club Comercio que es donde se hizo el evento, digamos, de jugar los partidos. En La Paz. En La Paz. Bueno, ¿se charló sobre la situación de Lucía? No, no, al revés. Fue algo que ella misma puede contar porque llegó y le sacaban fotos, era como un famoso y sacaban fotos agradecidos y estaban muy contentos. Ahí estuvo bueno porque estuvo bien la inclusión, digamos. Pero en los partidos después es normal. No, no, no. ¿Y se encontraron con otro caso o era Lucía la única chica? No, la única chica. Hoy en día estoy en el fútbol infantil, se ve en la escolita, que muchas chicas están yendo a participar en la práctica de fútbol y eso es lo bueno, digamos.